Hola, hola, ¿cómo están? Feliz fin de semana. Para nosotros es un sábado ahorita, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos con vida, estamos agradecidos porque pues nos levantamos, muchas personas no tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero nosotros aquí estamos, así que gente preciosa, ¿cómo se encuentran? Aquí en otro nuevo videíto, espero les guste, este va a ser así como algo cortito, ya que solo vamos a una salidita, vamos a ir a comer a Cheesecake, vamos a ir a ver a los nietecitos, ellos van ahí con nosotros a comer y vamos a celebrar de una vez el cumpleaños de este hombre bello que es mi esposo. Happy Birthday to you. Happy Birthday, sweetheart. Que Dios te bendiga con larga vida, salud y con todas las bendiciones del mundo. Así que gente preciosa, acompáñenos, aquí va Roselyn, atrásito de nosotros. No crean que se ha quedado, Roselyn nunca se queda, siempre anda aquí con nosotros, ¿verdad mi amor? Así que gente bella, aquí estamos, contentos y agradecidos de que yo sé que ustedes van a ver este video. No olviden suscribirse, gente preciosa, denle like, suscríbanse, compartan, activen esa campanita así de notificaciones, porque la verdad es que ahí vamos para arriba, despacio, despacio, pero ahí vamos para arriba y todo eso es gracias a ustedes. Así que les voy a mostrar algo cortito que vamos a hacer, ¿verdad? Que es esta salidita de fin de semana, para que ustedes vean todo lo que nosotros hacemos durante, digamos, sábado, domingo. Mañana vamos a ir a un lugar con Roselyn o el lunes, creo, ¿verdad Roselyn? Bueno, un día de esto vamos a ir a un lugar que ahorita es tendencia aquí en El Salvador, pero ahí lo van a ver. Es un videíto que va a estar muy interesante, ¿verdad Roselyn? Así que gente preciosa, seguimos y les muestro. Hoy el tráfico va bien bonito, va corriendo, pero les voy a dejar una toma con el tráfico. Así que nos miramos allá en Cheesecake Factory. Ya llegamos aquí al lugar, aquí es este Ventura. Esta es la Ventura Isla. Sepúlveda. Aquí es Sherman Oaks. Vean qué bonito está este lugar y aquí es el lugar que les estaba diciendo, The Cheesecake Factory. Este restaurante bien rico y también venden así como postres, cosas así bien ricas. Así que aquí van a estar los nietecitos y ahí vienen mi amada Roselyn y mi esposo. ¡El cumpleañero! Aquí en el restaurante. Ahorita ya sí nos estamos recuperando a nuestros nietecitos. Así que a ellos nos encanta venir aquí a este restaurante y vamos a ver qué es lo que pedimos. Una vez vamos a celebrar el cumpleaños del mi esposo y yo creo que ya muchos conocen aquí este lugar. Así que los invito, que nos acompañen y que conozcan a mis nietecitos. Les cuento que otra vez se me olvidaron los micrófonos. ¡Ay! No, es que no me acostumbro. Miren, les voy a dar aquí un tour chiquitito. Ya muchos conocen aquí, los que viven aquí en el Valle de San Fernando. Saben, ¿verdad? Este lugar. Vean qué bonito. Aquí está en la Sepúlveda y Ventura. Y este es el lugar donde vamos a venir a comer ahorita. Si queremos, podemos comer aquí adentro o podemos comer aquí afuera. Ya hicimos la reservación. Así que también puede venir uno así nomás, sin reservación. Pero con reservación lo atienden más rápido aún. Así que les voy a mostrar un poquito aquí de lo que es las calles. Mientras vienen los nietecitos. Miren. Sepúlveda y Ventura. ¡Ay! Vieran qué gana está de meterse uno porque está a 100 grados ahorita aquí. Está súper, súper caliente. No sé cuánto es eso en El Salvador. Si es como a... ¿Cuánto sería allá? No, no sé. Como a 22, 23 o algo así. Pero vean. Así se encuentran ahorita las calles aquí de la Sepúlveda y Ventura. Aquí es en Sherman Oaks. Y les muestro así de aquí. Aquí está bonito este lugar. Es un mall también. Y ahí está el mall. Miren, todas estas calles las recorría yo antes. Yo me iba por todo eso para mi trabajo. Porque ahí va a salir uno a Beverly Hills. Queremos de entrar ahorita porque queremos aquí esperarlos aquí afuera. Ya vino el pancito. Miren qué rico. Ya vino primero las albóndigas. Ya vino las albóndigas de Yeicito, de Geica. Y vamos a esperar la demás comida. No son albóndigas, sino que son... ¿Qué es lo que traen, me dijiste? Macarrones en cheese adentro, ¿verdad? Son como envueltos así en... Como harina, ¿verdad? Como los totopostes. Y aquí están mis dos lindos nietos, vean. Ya comenzaron a comer. El chiquitín. Hola, Yeica. Aquí está mi cosita comiendo. Miren qué rico. Belloso. Aquí lo estoy grabando, mi amor, ¿ok? Aquí está mi niño lindo, precioso. Y como un apetito. Un buen apetito, bendito Jehová. Yeica ya comió también. Vean, ya se terminó los cuatro. Qué rico. Qué rico. Más comida. Qué delicia. Aparecen los macarrones que hacía mi abuelita. Y aquí viene la demás comida. Vean, qué delicia. Oh, wow, Rosalín. Qué rico, Yeica. Pero agarra del mío, agarra del mío. Está rico, vean, qué delicia. This is the fresh strawberry. Qué rico. No, fresh strawberry, es like the beef strawberry. Mmm, qué rico, vean. Esto está riquísimo. Miren, calientito, con heladito. Qué rico. Qué rico. Yami, 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 yami. Qué rico. No creen que no de las iba a comer. Todas se las terminó. Mira, qué lindo, ve. Y se le queda bien de las otras. Ajá, quiere las de Jace. Ajá, quiere las de Jace. Aquí hay una, ve. Jaca, Jaca, esa. No. No, porque tiene cosas para... No, porque tiene la miel. Jaca, 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 Jaca. Good job, papa. Están ricas Que ricas Miren como dejó el plato Comente esas Llegamos al final de este video Mi gente preciosa Ya conmigo, ya disfrutamos Con los nietos y ahora ya los pago Pues dejamos también aquí Al cumpleañero Así que gracias, si les gustó Si llegaron hasta aquí, no olviden suscribirse Y darle like a mi canal Y así les presenté a mi nietecito Así que que Dios nos bendiga Besos y abrazos